...vivir como la vivencia, pero a hacerme también preguntas, ¿cómo hubiera sido si me hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué cosas hubiera dejado de hacer? Ahí viene una pregunta, el libro tiene una portada y es un atabud, y dentro del atabud con alas está Kennedy. Me imagino que el atabud con alas en la portada lo que significa es que hubiera pasado si me hubiera muerto. Yo le digo al lector, no me mire a mí en el atabud, mírese usted para que haga las cosas antes de estar metido ahí. Porque muchas veces el ser humano se muere sin haber hecho como lo preciso en la vida. En su primer libro, ¿Quién se lleva mi alma? ¿Su mensaje final cuál es? Que amen lo que tienen, de que no se preocupen por lo que no tienen, porque en la vida es más lo que tenemos que lo que nos hace falta. Que queramos a esas personas que nos rodean, que muchas veces son las que más como que dejamos a un lado. Que lo primordial de la vida es dar amor, y la persona que ama es feliz. Y en las crónicas de un desplazado... Es una historia muy triste, es una realidad que vive el país. Le hago un homenaje a mi compadre Javier Cárdenas, un hombre que lleva una vida apacible, tranquila, y lo toca a la guerra. Y la guerra le toca a su hijo, vuelve al campo, vuelve a su finca, empieza a reorganizar todo de nuevo. Y cuando ya casi todo estaba, pues, normal, llegan también y lo matan. ¿Hasta qué horas trabaja? ¿Desde las seis de la mañana hasta qué horas? Yo trabajo hasta la una de la tarde, voy a almuerzo, descanso, una horita y vuelvo y salgo, y laburo hasta las tipo nueve o diez de la noche. Nueve o diez de la noche. ¿Y a qué horas escribe? Yo voy creando, mientras manejo yo voy creando, en la imaginación, en la mente. Yo manejo una minigrabadora, donde se me ocurre algo, la prendo y grabo. Y luego, que como, me siento al computador y escribo lo que grabé, y voy llevando el libro poco a poco. ¿Cuánto hace usted al mes, como taxista? 800 millones de pesos. 800 mil o un millón de pesos, tiene cuatro hijos y una esposa. ¿Vive en casa propia? Pago a renta. ¿Le queda algo para la recreación de sus hijos, para vestirlos, para llevarlos a un cine, etcétera? Hay que hacer magia. ¿Cómo hizo para editar estos libros y cómo los vende? Primero que todo, haciendo un esfuerzo grande. A mí, por ejemplo, el primer libro me tocó vender una moto que tenía, y ir organizando, platicar de a poquito. Empecé ofreciéndolo, pues, como a los amigos, a la familia, luego a los pasajeros del taxi, y a algunos almacenes de Medellín también me colaboran. ¿Cuántos ha vendido de quién se lleva a Mial? La primera edición ya se vendió toda. ¿Y crónicas? Van por ahí 500 vendidos. Van por ahí 500. Se publican muchísimos libros que ni siquiera se alcanzan a vender 100 o 200. Usted ha vendido de la primera edición ya mil de un solo libro y 500 de otros. ¿Cuál es el escritor que más ha influido en usted? Gabriel García Márquez. ¿Cuál es su sueño en la vida? Usted tiene cuatro hijos, se gana 800 mil pesos al mes, vive ras con ras. ¿Cuál es su sueño? Dejar de vivir ras con ras. A ver, yo quiero que mi libro se promocione a nivel nacional. Que la gente me dé y se dé la oportunidad de conocer un nuevo autor. Que se den cuenta que hay escritores nuevos que escribimos bien. Yo no reniego de ser taxista, porque es una oportunidad y a veces es duro, pero a veces también tiene sus partes buenas. Pero las satisfacciones son más grandes con los libros. Porque cuando las personas captan el mensaje, cuando las personas le piden a uno un autógrafo, cuando las personas lo reconocen a uno, la satisfacción de uno es bastante grande. Bueno, Kennedy, Kennedy Mesa Álvarez, escribe crónicas sobre la vida y novelas sobre la muerte, basadas en historias de vida. ¿Será que hay un editor en Colombia que se le mide o eso es solo para un club muy exclusivo? Bienvenido, mi querido Kennedy, lo felicito. Muy amable, Juan Guillermo, muy agradecido. Muchas bendiciones. Amén. Le va a ir muy bien. Acuérdese de mí hoy. Amén. Le va a ir muy bien. Sandra, vamos a leer estos libros y los vamos a compartir, pero antes siga usted con el noticiero. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de los municipios. No olvide que dentro de ocho días tenemos una nueva cita aquí en el canal institucional a esta misma hora para que usted haga parte del noticiero de los municipios, noticiero que refleja la vida de las comunidades locales. Alcaldes y alcaldesas, recuerden nuestra cita semanal con toda la información municipal. Y si usted quiere participar, ser parte interactiva del noticiero de los municipios es muy fácil. Solo tiene que escribirnos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios arroba fcm.org.co Aquí con gusto atenderemos todas sus sugerencias. En la dirección del noticiero de los municipios, Juan Guillermo Ríos. Y en la presentación y conducción, quien les habla, Sandra Marcela Rodríguez. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias!